Cuando en mi tierra yo estaba y quería guarachar En una guagua montaba para un buen rato pasar Las cosas que se veían eran muy dignas de comprar Así yo me divertía y gozaba en cantidad Como lata de sardina la guagua siempre lucía El guagüero se alegraba de la gente que subía En cada esquina paraba mil ticharas yo se oía La gente le protestaba, ropa tapadín Cuando el guagüero decía Que es lo que decía el guagüero Que es lo que decía Que es lo que decía el guagüero Que es lo que decía Que cosa Pasito alante varón Un pasito por favor Pasito alante varón Un pasito por favor Y una voz le respondía Aguanta que falto yo Si, aguanta que falto yo Si, y una voz le respondía Aguanta que falto yo Si, y una voz le respondía Aguanta que falto yo Si, y una voz le respondía Y una voz le respondía Que la dieta viene vacía Ay, que déjame en la esquina Mira la dieta es la que voy a comer Díselo así En el piano Aguanta 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 ¡Fuegacito! Este viene directo de la cuatro Déjame en la esquina, que la diapositiva viene vacía, tu cuerpo Ay, que déjame en la esquina, mira, nadie atrás la que voy a coger Déjame en la esquina, que la diapositiva viene vacía, tu cuerpo Oye, cuando el guagüero me decía Entra, entra, que cabe entre y no cabía más nadie Déjame en la esquina, que la diapositiva viene vacía, tu cuerpo De que una voz me respondía La diapositiva viene vacía, coge la batalla Déjame en la esquina, que la diapositiva viene vacía, tu cuerpo Ay, no, 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 no Nadie atrás la que voy a coger, tu cuerpo Déjame en la esquina, que la diapositiva viene vacía, tu cuerpo Ay, aguacero de mayo viene Aguacero me va a coger si no cojo la atrán Déjame en la esquina, que la diapositiva viene vacía, tu cuerpo Que cosa más grande No, 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 no